Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Que si tienes problemas sacamos el machete, bajamos tu bloque y hacemos un tour Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Me tiré pa' la calle con cuatro panteras, mi mano derecha y un 42 Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Yo me sigo buscando parao en el bando maniga, yo estoy en el hood Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Van de bandilleros, algunos de gaster y a todos les falta actitud Frenamos dos coches, bajamos ocho, te damos lo tuyo y nos vamos Ibas de narco, tomamos tu piso y solo encontré cien gramos Pillan una mula pero pasan veinte, con esa les distraemos Llama, avisa, que en el aeropuerto habló Conmigo no pueden forzar, si lo intentan los voy a matar En mi bloque no somos de hablar, si te pasas te pueden picar El machete lo pongo a bailar, si me tiro te vas a embalar Una bala te voy a mandar, en tu caco la voy a encajar Todos los niños salen corriendo por la avenida y con la cara tapada Sé que los tuyos me están buscando, se puede liar si hago una llamada Llámalo, gueto, bloqueo, bando, si voy con cinco te hago una emboscada Sé que la poli me está investigando y aunque magar no voy a decir nada Vení en la nuca y lo deja abatido No escucha nada, solo un pitido Los ojos en blanco, siga aturdido Se nota que es grave por como ha caído Ya invertido en lo del partner, pa' buscarme Ahora me toca enfocarme, tengo que encontrarme Ninguno puede tocarme, no van a llegarme Si se pasan me toca pasarme, me toca pasarme Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Que si tienes problemas sacamos el machete, bajamos tu bloque y hacemos un tour Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Me tiré pa' la calle con cuatro panteras, mi mano derecha y un 42 Subo mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Yo me sigo buscando parao en el bando maniga, yo estoy en el hood Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú Van de pandilleros, algunos de gaster y a todos les falta actitud Mi sangre, da la luz, dime que tal estás tú